Un provecho, que lo disfrute. Gracias. Veamos qué tal está este festival criollo. No se ve muy bien, la presentación está un poco pobre. Empecemos con el ají de gallina. A ver. Oh. Está delicioso. ¿Es alguien importante? Muy importante. Está tomando apuntes mientras come. Seguramente está escribiéndole alguna revista gastronómica. Por lo visto, su crítica será favorable. Ay, esperemos que sí. Esperemos. ¿Qué? Charito, ese hombre está disfrutando lo que come. Mira. El Diego fue novio de mi hija, Rafaela. Y no terminará muy bien. Mejor me vamos, quedó una pelea. Sí, sí, no voy a hacer que influya en su crítica. Bueno. Chao, charito. Chao. Vuelvan prontito, que este es su mes. Felicitaciones. Gracias. Debe haber sido solo un golpe de suerte. Vamos a ver qué tal está el seco. Este sabor tan puro, tan puro, tan primitivo, tan auténtico, tan original, me lleva a las raíces más profundas de nuestro místico Perú. Ahora entiendo por qué mis clientes me han abandonado. Tengo que destruir este restaurante. ¡Ay! ¡Ya llegó! ¡Llegó, llegó, llegó! ¡Llegó, llegó! ¡Llegó! ¡Sí! ¡Yo no puedo creer! A ver. A ver, Loto, ¿por qué yo no puedo? ¡Por fin contestaron los chicos! ¡Ay, sí! ¡Dios mío! ¡Ay, qué nervios, qué nervios, qué nervios! Tranquila, tranquila, mi amor, tranquila. Estimada señorita Viviana Torres. Poschulitinflinnesnesnesnesneforoca. Estaba encastellando, lo siento. Sí, no sé por qué. Estoy un poquito harta de tu chistecito malísimo, ¿no? ¿En qué mal concepto me tienes? Bueno, estimada señorita Viviana Torres, hemos recibido el avance en su proyecto de documental. ¿Ya? ¿Y? Que les haya gustado, por favor, que les haya gustado. Y después de revisarlo concienzudamente... ¿Qué? ¿Qué? Hemos concluido que su trabajo es una verdadera... ¿Qué, qué cosa? ¿Qué cosa, qué cosa? ¡Una verdadera obra de arte! ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Ay, qué maravilla! Felicito amor. Este lomo saltado está delicioso. Aunque yo le pondría un toque de sal. ¿Dónde está la sal? ¡Ah, aquí está! ¡Qué interesante presentación! ¿Pero esto no es sal? A ver... ¡Mmm! ¡Qué peculiar condimento! ¡Mmm! ¡Buenísimo! Tiene un toque amargo que realza todo el sabor. Tengo que llevarme un poco para analizarlo. ¡Ay, qué maravilla! ¡Ay, qué maravilla! ¿Y cómo va el Festival Culinario Criollo? Está buenísimo. Delicioso. ¡Ah! Bueno, permiso. Lo dejo que disfrute. Gracias. Disculpe, señorita. ¿Ahora sí? ¿Usted cree que pueda conocer al chef? ¿Perdón? El chef. El héroe culinario que ha preparado estas maravillas con sus manos. ¡Ah! ¡La Charo! ¿La Charo? Es una mujer. Ahora mismo la traigo. Una mujer cocinera. ¿No me puedo dejar ganar por una mujer cocinera? Muy bien, Johnny, lleva este plato para el señor de la mesa de tres. Enseguida, señora Charo, enseguida. Enseguida. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, Tere? Dime, dime. Hay alguien que quiere conocerte. Señorita, estoy tan ocupada. Es una persona muy importante, Charo. ¿Quién? ¿El chef? ¿Súper famoso? Ay, no, Tere, ¿ha probado mi comida? ¿Te dijo algo? Sí, le encantó. Dice que está delicioso. Quiere felicitarte. Quiere felicitarte. Pero estoy tracentable y no quiero causar una mala risa. Ay, Charo, tú siempre estás con tu belleza natural, así que relájate, vamos. Vamos, Charo. Déjeme besar sus benditas manos, mi dilecta señora. Ay, me va a hacer ruborizar. Ay, Teresita, ¿qué le pasa a este? Es un chef peruano de fama internacional y está encantado con la sazón de la Charo. Diego, te presento a mi papá. Señor, mucho gusto. Diego Montalbán, chef internacional en la orden de gran maestro, gestor de la cocina molecular. ¿Y? ¿Te gustó mi comida? Ay, Charo, qué pregúntese esa. Le encantó tu sazón. Estoy fascinado con su comida, señora. Más bien, me gustaría saber dónde fue que usted estudió. ¿Estudiar? Mi hija estudió en el colegio Niño Héroe de Guamanga. Primaria y secundaria completas. Lo que quiero saber es dónde llevó estudios superiores en la especialidad de comida criolla peruana. ¿Qué? Ah, no. Eso yo lo aprendí de ver cocinar a mi madre y a mi abuela. Ah. ¿No tiene estudios superiores? No. Ahí podemos tener un problema, entonces. Porque lo usual es que cuando alguien quiere abrir un restaurante peruano, tiene que estudiar primero en Europa. Luego, con el título en orden, es aprobado por la Gran Coalición Nacional Gastronómica del Perú. ¿Quién le dará el permiso para que usted pueda abrir su restaurante? ¿Qué? ¿Ahora se necesita un título para abrir un restaurante? Así es, señor. Y lo siento mucho, pero voy a tener que reportarla a la Gran Coalición Nacional Gastronómica. No, no lo hagas, por favor. Lo siento mucho, pero vamos a tener que clausurar su local. ¡Qué joda! Y se acaba la cochina competencia. ¡Compá, hay que seguir inventando tragos, que esta chamba está increíble! ¡Sí, no va, Chepes, hermano! Siempre probando antes de servir. Diego Montalbán. Me muero. ¿Ustedes se conocen? Charito, él es Diego Montalbán. El cocinero envidioso que me quitó a Rafaela. Ay, por favor, que yo te la quite. Tú siempre fuiste poca cosa para ella. ¡Ah, con que esas tenemos! Por eso quería desprestigiar mi restaurante. De pura envidia. ¿Envidia? ¿Qué le voy a tener envidia a esta señora que ni siquiera ha estudiado, por favor? ¡Claro, si su comida es más rica! Vamos a clausurar este local de una vez, ¿eh? ¿Y de qué me va a denunciar? A ver. De preparar comida criolla sin nuestro permiso. ¡Muchachos! ¡Apúril! ¡Con mucho gusto! ¡No, no, no! ¡Cuidado! ¡Suéltame, eso! ¡Suéltame! ¡Eso! ¡A la capa, a la capa! ¡Cuidado, cuidado! ¡Fuera! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿usted ese? ¡Un pobre diablo envidioso! ¡Miren cómo tratan a sus clientes! ¡No entren! ¡No coman ahí! ¡Ese lugar es una posilga! ¡Un poco infeccioso! ¡No! 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 ¡ ¡Gracias!